No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Me voy o me quedo, mi amor te lo ruego Así ya no puedo ir No puedo hacer nada No puedo hacer nada De derecha, izquierda, de izquierda, derecha Manos levantadas en punta de flecha Arriba, abajo, atrás y al costado Doy medio giro y completo de lado Girando y girando, estatua viviente Y sigo bailando y sigo bailando Arriba, abajo, atrás y al costado Doy medio giro y completo de lado De derecha, izquierda, de izquierda, derecha Manos levantadas en punta de flecha Arriba, abajo, atrás y al costado Doy medio giro y completo de lado Girando y girando, estatua viviente Y sigo bailando y sigo bailando Arriba, abajo, atrás y al costado Doy medio giro y completo de lado Y sigo bailando y sigo bailando Gracias.